De vuelta con todos ustedes, de inmediato vamos a ver lo que ocurre en vivo y directo en el Palacio Federal Legislativo, sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente, 207 años de nuestra independencia. 5 de julio, día de fiesta nacional. Escuchemos lo que ocurre en el lugar. Este pueblo libre no se va a calar ninguna intervención. No lo vamos a permitir. Y yo lo he venido diciendo. Lo he venido diciendo y lo ratifico. Es probable que entren a Venezuela. Pero ni ellos saben cómo van a salir. Ni ellos saben cómo van a salir. Se les convertirá aquí nuestra tierra sagrada en un espacio inhóspito para cualquier fuerza extranjera. Un espacio donde morderán el polvo de la derrota una y un millón de veces si intentan osar poner sobre nuestra patria un pie para ofender a nuestro pueblo. Saldrán nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, nuestros hermanos indígenas, las mujeres, los jóvenes. Saldremos los soldados a la calle a defender la patria. Saldremos todos y cada uno de nosotros. Y voy a decir lo que he dicho en otras oportunidades. Todo aquel que haya llamado a intervención en Venezuela en caso de una invasión tiene que ser tratado como enemigo de esta patria. Debe ser tratado como un traidor a la patria. Como aliado de las fuerzas que estén invadiendo a nuestro país. No puede ser que sigamos permitiendo que haya venezolanos que andan por el mundo hablando mal de su país y solicitando invasiones y bombardeos. Hay que tomar las acciones que sean necesarias. Convirtámonos nosotros pues. Vamos a investigarlo. Aquí no se trata de pasarle factura a nadie. Esto está muy claro. Y yo quiero proponer a un grupo de constituyentes y se suman todos los que quieran. Se suman todos los que quieran. Pero yo propongo que esa comisión la encabece María Alejandra Díaz. Una mujer constituyente. Y estén allí Gladys Requena, Marco Sosa, Oscar Alvarado, Marelis Pérez Marcano, Gerardo Marquez y todo aquel que se quiere incorporar. Es la defensa de la patria. Es denunciar ante el mundo a los traidores a la patria. Es denunciar ante el mundo a aquellos que andan vendiendo la patria venezolana sin que ella les pertenezca. No nos podemos quedar callados. No nos los perdonarían nuestros hijos. No nos los perdonarían nuestros nietos. No nos los perdonarían la historia. Bolívar jamás no los perdonaría. Chávez jamás no los perdonaría. Luisa Cáceres de Jiménez jamás no los perdonaría. Eulalia Buró jamás lo perdonaría. Huayca y puro no los perdonaría jamás. Y nunca estamos obligados a tomar las decisiones que tenemos que tomar en este momento. Yo le pido a todo aquel que se quiera incorporar, que se incorpore esa comisión. Y pronto, María Alejandra, pronto comencemos a ofrecer resultados. Y nos vamos, esta Asamblea Nacional Constituyente, ante el Poder Judicial, a denunciar a quien tengamos que denunciar. Y si es necesario hacer leyes para que se cumplan castigos ejemplares para los traidores de la patria, vamos a hacer las leyes que sean necesarias. Leyes que impliquen y que signifiquen para aquellos que quieran traicionar a esta patria, que ellos asuman las consecuencias de sus actos. Si ellos están dispuestos a arrodillarse ante el imperialismo, nosotros estamos dispuestos a ser libres. Nosotros estamos dispuestos a ser independientes. Nosotros estamos dispuestos a ser soberanos. Pase lo que pase. Y en cualquier circunstancia, nosotros venceremos. Nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias, camarada Yole. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Javier Rondón, indicó que esta Asamblea Nacional Constituyente debe constituirse en una comisión que investigue todos los hechos contra nuestra patria. ¡Que creen que esto es una mamá de gallo! ¡Que es jugando! Esto no es porque hoy es 5 de julio, que es el día de la patria, formal. Pero el día de nuestra patria son los 365 días del año. Nosotros lo sentimos aquí. Que hoy 5 de julio se nos cruzan todas las mezclas que tenemos en nuestra sangre y en el alma. Sí, es verdad. Y que hoy 5 de julio tenemos el amor por nuestra patria así en el cielo, es verdad. Pero esta investigación no la vamos a hacer el 5 de julio nada más. Todos aquellos y aquellas que hayan incurrido en esta situación, debemos denunciarlos. Y que sean las autoridades y que sea la justicia la que se encargue. Pero no podemos hacernos los locos antes. Se van por el mundo, dicen por allá me quieren matar y después se presentan en Venezuela como que aquí no hubiera pasado nada. ¿Cómo es que no te quieren matar? No tienen el valor de asumir sus posiciones. Porque ayer, el 30 de junio, no fue el 30 de junio, se levantó Fabricio y dijo me voy a las montañas. No vamos a comparar a Fabricio con ninguno de ellos porque Fabricio es incomparable. No hay forma de comparar. Solo hago la mención de quien está convencido de lo que cree. Quien está convencido y quien entiende que la política no es un negocio. Está dispuesto a exponer su propia vida por lo que cree. Eso tiene un extraordinario valor. Ellos no, ninguno lo quiere hacer. Ellos lo que quieren es el cheque que le da el imperialismo cada mes. Por los servicios prestados a una nación extranjera. Yo con esto quisiera pues darle carácter formal a esa comisión. Y les pido a todas y a todos la colaboración que puedan prestarle. Los que tengan información. Los que puedan ayudar de cualquier manera. Gracias. 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 Gracias.